Hola chicos, hola chicos, dejen su manita arriba por si les gusta este video, por si acaso hay ganado dos diamantes, pero me he estafado en una puerta, gasté 200.000 diamantes en nada, en una puerta, y pa que, gané 100 diamantes, pueden ver que no me los dan, a la zona del tiempo, unos días real, acaso un año de entrenamiento, y esta vez fui, quedé así, fui McClinch, y ahora jugué en una partida de escuadrita, no se porque se me puso en modo zombie, y ahora vamos a jugar en escuadrita, mi tarea es mi amigo, ya, boom, ahora ya jugaré, si acaso estoy, estoy en la casa de un amigo, estoy grabando con mi, estoy acá con mi hermano y mi amigo, chiquillo digan algo, chiquillo y, bueno cabros, digan algo, el saco guía, el saco, el saco, el aquín, los precisos, ¿no es? Aquí, los macizos, ya como saben chicos, acá vamos a jugar una partidita de escuadrita, vamos a viajar con una escuadrita, entonces chicos, acá estamos, ya acá estamos con mucha escuadrita, recuerdan, ¡Mierda! ¡Mierda, cat profe, rojo, nino, igual 12! ¡Las buscaremos al tiro! ¿Aey! Tienes que ser un puto heroico ¿Y si te mata? Me muero Y si te mata. Me... No me muero No soy gay Ya chicos, ¿cómo estamos? Acá estamos, estamos escuchando una batalla Ya chicos, ¿cómo estamos? Me parece, acá estoy en Chile El lugar de nacimiento mío Acá estoy en mi país Para que sepa, nadie me rebata de mi país Mierda, se me atabó En los aires, montando la patineta No importa tu situación, esto es la supervivencia La bomba que tengas, intentará ser ganador Ten cuidado, alguien te apunta con su franco tirado Si no tienes cuidado, eres la presa de alguien más Alguien dispara, no dudará al disparar Un equipo organizado libra una buena batalla Contra otra escuadra, la diversión sigue estallando La medicina es más ¡No se me ataca, no te apunta con su franco tirado! ¡No se me ataca! ¡No a todos, señor! ¡No a todos, señor! ¡No a todos! ¡No a todos! ¡No a todos, señor! ¡No a todos, señor! Espera, ¿ya? Yo no sé de la idea de la realidad ¿Qué? ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? No sé si es marido piadero para ti a y quiero ser el mejor y mejor será este juego chicos acá estoy conmigo ayuda, ayuda 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 chicos ayuda 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 ayudos may ay 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 qué 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 Oigan, aquí en la casa los macizos ¡Todos pueden, chicos! ¡Vamos, caigan! ¡Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí hay uno! ¡Ahí está a ver! ¿Qué es esto? Hino, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Hermano, hay que valer a la familia en este pueblo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sacatum a mí a guarda! ¡Porque han que me mataron de los segundo! ¡No sé si me van a sufrir! ¡Pero que tu dius seas más isu! ¡Tiene la grosa de la A! ¡No ofende! ¡Tiene MP40 porque el mío cojo de armas! ¡Cielo! ¡Vayamos al loco! ¡Que el loco tiene MP40! ¡Buenadía, buenadía, buenadía! ¡Alma, alma, alma! ¡Gracias! ¡No tengas miedo si quieres vivir! ¡Y tú miras frente si quieres seguir! ¡No hay nadie más tiene! 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 ¡Mátala, mátala! Hermano, vengo resurgiendo. ¡Uno, chicos, atacar! ¡Mátala, mátala!